pues nada no amaneció todavía qué tal camaleones estamos aquí en gondomar hoy vamos a participar en el trail do galineiro ya hace más de tres meses donde quedó que participe en la ultramaratón de serra amarela ahí fue mi debut en un maratón de montaña parece increíble ya han pasado más de tres meses y hoy por fin me vuelvo a poner un dorsal voy a participar en esta carrera que son 17 kilómetros y 800 metros de desnivel positivo y nada lo voy a hacer junto a dos amigos míos de aquí de galicia marie y fran vamos a ir los tres con la camiseta del trail do no cedo y nada espero dar un buen espectáculo nos vemos ahora pues nada ahora ya si salió el sol ya estamos preparados vestidos de corto como digo dorsal ciento veintiséis y nada los compis vamos a hacer equipo amarillo nuclear eh y halo ahí está salud a compis también pues nada a ver a ver qué tal se nos da macho agendamiento ahí venga venga he venga un poquito las piedras vamos vamos Atuala aquí está qué pasa máquina de ass Ya estoy en lío P2P, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Qué tal? Estamos muy felices, a ver si lo encuentro ¿Qué tal? Bien, bien Bueno... No, los días son, pero... Es un día maravilloso Ya, 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 por eso digo, va, voy a animar a este beca No, estoy grabando, ¿vale? Salud ahí Con las becas ya, eh Vamos, a verlo todo ¡Vale, vale, vale, vamos! Venga, que ya empezamos ¡Vale, que te la pongo! ¡Vamos, Rey! ¡Sortia cabeza! ¡Va, va, va! ¡Abajo! ¡Ay, sí, señor! Zona guapa aquí ya Zona de ríos fresquita Y casi, casi dos kilómetros De momento frescos, ¿no? Dos kilómetros que queremos Venga Aquí por la traída, vamos Muy guapa esta zona primera Bien, bien, bien Acabamos de pasar ahí el río un poquito Zona de río un poquito Y otra vez vamos a pasar aquí Muy atentos que ya llevé el susto en la última Joder, y yo con gafas de sol, eh Joder, y yo con gafas de sol, eh Estuvimos ahí atrás un percance Nos perdimos ahí un poquito, unas 200 metros solo Y ya tenemos a Fran y a María ahí delante Han aprovechado para dar el zarpazo Ahí ya llevamos buena parte de la subida ¡Ah! 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 Siete kilómetros Más de quinientos positivos ya ¡Puuh! Todo el mundo ya callado Y concentrado ahí Al máximo ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Venga, que ya hemos pasado segundos y toallamiento ya Hay que tirar para meta Venga, va 12 kilómetros parece que quedan Quedan cinco Si el marcaje Del Garmin funciona bien Y nada, ahora aquí dándole zapatillas Buen sitio para correr Aquí, aquí, pura Galicia, aquí, eh Aquí estamos, recorriendo los últimos kilómetros Por fantasía No me digáis si no es mágico Corre por un sitio como este Sí Ahí tenemos al compañero De delante ¡Vamos! ¡Qué guapa esta zona, eh! Muy guapa, sí señor Venga, va, pues Se supone que Últimos kilómetros ya Último, penúltimo Últimos tres ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Cabrón! Tenemos ahí un agua fiestas ¡Jajaja! Un broma, eh! ¡Ah! Bueno, pues tres Vamos ahí Al ritmo Venga, va ¿Cómo te llamas? ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Bernardo, ostia! ¡Bernardo Montana! ¡Sí! ¡Claro, coño! ¿Quién eres? ¡Frankie Go! ¡Ah! ¿De Salva Terra? ¡Sí! ¡Ah! No me reconocías Yo tampoco Ya, ya, claro Ahora Bueno, encantado, colega Ya estamos aquí ¡Ah! Vamos, vamos ¡Vamos, vamos! Vamos, grazie remedy Venga, vamos ahí ¡Vamos Franky! ¡Veto! ¡Vamos! ¡VAMOS! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Más animada! ¡Muy bien, tío! ¡Muchas gracias, tío! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, puto, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Sí, señor! ¡Qué paso, Martín! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¿Se hizo duro? ¡Ah, hasta arriba, como siempre! ¡Sí, lo has quitado! ¡Como siempre! Bueno, vamos a volver un poquito. ¡Venga, último sprint dorsal! ¡Mira, chavales! Vamos a ver la clasificación. Aquí, tiempo real. ¡Nos buscamos! Ahí está el primero, Daniel Martínez. Una hora treinta y nueve. Hay que bajar un poquito para la oración, entonces. ¿Le decimos a la peña que venga? ¡Sí, hombre, claro! 100% recomendable. ¡Sí, sí, sí! Una buena mañana, calorcito, terreno bueno. Y la verdad que fue divertido. Ha estado bien, ¿eh? El tramito ahí, después de coronar, macho. ¡Mentira, todo es mentira! Ahí, las piernas chungas esas, pero luego se bajaba del lujo. Sí, buen momento de trepar, ¿eh? De trepar a cuatro patas. ¡Hostia, de verdad! Un Kilian ahí, ahí vamos a ir. Y luego bajaditas técnicas, al lado de un reachuelo, muy chulo. Muy guapo esta zona ahí. 100% recomendable. Sí. Próximo año, repetimos. Exacto. Y nada, ¿qué aventuras tienes ahí? Al Tegra, decías. Al Tegra, sí. Sí, en noviembre, Tegra y Akova. Hostia. Y bueno, ya veremos lo que salga y lo vaya saliendo. Y vamos hablando del Quiroga también, así que mandamos saludos aquí a la gente de Quiroga. ¿Qué tal? Que vamos a ir a ir a ir. Tenemos con los 4 y 5 febrero. ¡Ah, Francisco Caballero! Muy bien, tío, pues nos vemos. ¡Vamos! ¡Vamos, tío, Juan! Un aplauso para ella. ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana? Bueno, la mañana va a tope. ¿Qué tal ha ido la carrera? Muy guapa, muy guapa, de verdad, ¿eh? Tenemos aquí, vamos, que lo mereces, amigo. Que después de hablar y motivar tanto, ¿qué tal ha ido la carrera? Pues muy bien, la verdad, las pétadas jodidas, pero es que todas las pétadas son jodidas, así que... Un madrileño ya fincado en tierras gallegas y que se viene al galilero. Supongo que el tiempo hoy, bueno, calor, hidratación bastante y, bueno, por lo menos has disfrutado de la fristada. Sí, 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 espectacular. Arriba me paro un momentito a disfrutar, que al final no somos los pros. Nosotros tenemos que llegar y disfrutar del paisaje de Galicia, que es alucinante. Tenemos aquí a Aroa, que ella sí que nos disfruta a su manera, pero ella no va mirando el paisaje. Eso lo hacemos los de la tierra. Ahí está, sí. Los mutanos somos los que hacemos este tipo de cosas. Los youtubers, te vamos mirando. Los youtubers vamos mirando el paisaje, fenomenal. Oye, que enhorabuena. Exacto, sí, sí. Que nos volvemos a ver ayer que viene. Exacto. Que gracias por todo. Exacto, muchas gracias a vosotros, a la organización, a ti, que eres encantadora. Y Aroa también, que nos ha dado un espectáculo, vamos, un fin de semana. Lo voy a retirar un poco de la lengua para que nos cuente como... ¿Cómo se viven esas cosas? Pues ya, sí, 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 qué pasa ahora. Bueno. Venga, seguimos aquí. ¡Hasta luego! Vamos, chao. Bueno, pues ya tengo otro aspecto. Ya me he duchado. Ahí contento con mi medallita de fitness. Y nada, muy bien, joelín. No sé, luego miraré y pondré ahí la clasificación, pero... Viniendo de quedar prácticamente último ahí en Sierra Amarela, pues estar aquí... No sé, al menos en la mitad yo creo que habré quedado. Así que... Muy bien, muy bien. Y el recorrido, la verdad, me ha gustado mucho. Me lo esperaba mucho más técnico y complicado. Y creo que si me hiciese más complicado correr, pero nada, muy bien. Las petadas, ya lo dije antes, pues siempre son petadas y siempre cuestan. Pero bueno, luego la zona de bajada y tal, se corría bien y era divertido. Fui ahí, íbamos 4 o 5. Un chaval de atletismo de Bayona, así con coleta, a ver si luego le saco en el vídeo. Martín, que también siempre iba ahí conmigo. Bernardo Montana también. Estuvo ahí corriendo con nosotros al final. Y nada, muy chulo. Una experiencia muy guapa. Y por aquí, conociendo ahí a gente de aquí, del trail de Vigo y alrededores. Y a dar notición, porque Mari ha quedado segunda. Vamos a ir otra vez a la plaza del Concello a recoger el premio. La vamos a grabar ahí, en el podio. Y nada, super bien. Ahí ya sale... Que aquí no acaba el vídeo. El vídeo acaba con podio. No mío, pero bueno, lo celebraremos igual. Acaban siendo parte de la familia. Así que enhorabuena. Bueno, poquitas más, ¿no? Venga, pues quedan los últimos. La entrega de trofeos. Vamos a verlo, que está aquí la compañera Mari. Aquí sube la ganadora. Y nada, ya de aquí despediremos por hoy. Vamos a ver qué tal la entrega. Venga, podemos poner un poquillo de ganas, de espíritu. Que estamos aquí de festa. Y aplaudir. Que me fijaron 17 kilómetros con sudor que corría y ahora sí. En segundo lugar tenemos a Mari Portelao. Un aplauso para él. En primero lugar, a ganadora de este trail, curto. A de GMTH Tuner, Silvia Casal. Un aplauso para ella. Bravo, bravo. Campeonas. Muy bien. Norabuena, chicas. Muy bien. Son unas cracks las tabalas, sí, señor. Pues nada, acabamos por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis disfrutado del recorrido como lo hice yo. La verdad que es una pasada, me ha sorprendido mucho y he quedado súper contento de este trail. Cortamos y esta semana a seguir entrenando a tope. No podemos descansar. Tenemos kilómetro vertical el próximo sábado y en 15 días otro maratón de montaña. Vamos a ir a Portugal con Carlos Sá a disfrutar del trail. Nos vemos. Vamos. Vamos.